hola que tal amigos aquí MR Soto 3 estrellas en esta ocasión la canción de la apuñalada trapera al estilo de polo orilla se la hacemos en el bajo eléctrico ya saben no importa cuántas cuerdas tenga su bajo eléctrico ya sea 4 5 6 o 7 siempre con los tonos que les damos esta canción es un tono de fa aquí 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 todos son fa relativamente no importa dónde hagan el tono siempre cuando lo estén dando correctamente y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben dejen sus likes y suscríbanse por ahí está la página de la patrón en la página de patrón donde nos pueden apoyar y también les dejamos por ahí la página de memo y la página de cash por aquí estará apareciendo la letra con los tonos para que con ellos se vayan guiando recuerden que mis tutoriales son para principiantes para los que todavía no pueden sacarlas por sí solos no se preocupen MR Soto el rescate la melodía del principio y del medio son exactamente igual lleva cinco tonos la sostenido do fa do do y fa la sostenido do fa do y fa son todos los tonos que lleva así que empezamos como les digo el medio es exactamente igual empiezo algo así de tarantan la sostenido tarantan la sostenido tarantan tarar Ham tarará rado river do tará do fer... mesure fe dan одна faram time tar daran do tar Ayudج tararará turf darán fa tararara ram take ara raron fa y eso es todo y es un adorno pero ustedes se van a quedar en el tono de fa esto es toda la melodía que lleva sencillita vamos a ver una vez más y después continuemos con la letra. Empieza algo así de taran El sonido Y ya continuamos con la letra Estará apareciendo ahí La haré un poquito más rápida Para que no dure tanto el tutorial Estamos en tono de Fa Me estoy muriendo Y tu Do Como si nada Fa Como si al verme Te alegraras de mi suerte Do Que mal te hice Lo has tenido Que no supiste perdonarme Do Que mal te hice Que me pagas con la muerte Fa Me estoy muriendo Por tu culpa Do Por tu culpa Fa Si me engañabas Con tu labia Traicionera Do La puñalada Lo has tenido Lo has tenido Que me diste Do Fue trapera Fa De esa se salvó Do Que no tiene corazón Fa Que mala forma Do De pegarle a un corazón Fa Y ahí es otra vez Ahí ya continúa la melodía otra vez Corazón Lo has tenido Lo has tenido Y ya después de ahí continuamos con la letra Como pueden ver la melodía es muy sencilla Y muy fácil de aprender Así que continuamos en tono de Fa Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por tu culpa Do Por tu culpa Fa Si me engañabas Con tu labia Traicionera Do La puñalada Lo has tenido Que me diste Do Fue trapera Fa De esa se salvó Do Que no tiene corazón Fa Que mala forma Do De pegarle a un corazón Fa Fa El final es muy sencillo Que mala forma Do En corazón Ya vamos a cambiar en Fa De pegarle a un corazón Tararararararararam Fa Y una vez más Fa Sencillo Se alenta un poquito el asunto Cuando ya cambiamos el tono de Fa Y ya damos dos golpes finales en Fa Que mala forma De pegarle a un corazón Tararararararam Fa Fa Y acaba la canción Pues bueno ahí está el tutorial Ojalá les guste y les sirve Ya saben, cualquier pregunta o duda que tengan Me la pueden dejar saber en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook Si llaman exactamente igual MRSOTO333 Saludos